En el centro de la ciudad se ubica uno de los parques más transitados y emblemáticos de Río Bamba, nos referimos al Parque Sucre, lugar que recibe a un importante número de visitantes provenientes de todas las latitudes del país, incluso de turistas extranjeros, pues en este lugar también se ubica el Colegio Maldonado, lamentablemente la presencia de basura es notoria. Hasta un perro busca su alimento y lo traslada a metros más allá, sin encontrar nada. Hay quienes toman fotos en la pileta, donde se ubica Neptuno, pileta que está sin agua y visiblemente descuidada. Regina Pesantes, de visita en la ciudad, es oriunda de Cuenca, comenta que este parque debería ser mejor cuidado, pues es un punto turístico desaprovechado, lo que no ocurre en su ciudad natal. Yo no soy de aquí, soy de Cuenca, pero sí, póngase la pileta, se ve bonita cuando está con agua, el parque mismo no le cuidan. Creo que sí, de las autoridades, porque realmente las calles, todo eso es un desastre. Patricio Fuentes, por más de 20 años, trabaja como fotógrafo en este parque, con preocupación manifiesta que este, en vez de mejorar su aspecto, ha emperado. Mejor se empeoró un poco, porque más antes había, usted sí se acuerda, había jardineras protegidas, incluso con alambre de púa, con unas rosas, y adentro habría plantas. Ahora más se demora en poner las plantas, que la misma gente se va robando las plantas. Entonces, yo creo que hay que tomar otras medidas, hacerle una reingeniería, ponerle unas jardineras. Lo que siempre se les ha dicho, que igual en la pileta también, la pileta también tiene sus defectos, tiene sus filtraciones, y les decíamos que pongan baldosa, es más fácil para lavarle, pero no creo que hacen caso. Si bien en horas de la tarde hay presencia de barrenderos, esto no sirve de mucho, pues quienes acuden a este parque de inmediato lo ensucian, a pesar de que existen basureros. Si bien este parque se ubica en el centro de la ciudad, las condiciones en las que se encuentran no lo hacen atractivo. A la tarde, porque el señor jardinero deja recogiendo, como ustedes pueden ver allá frente al país, ahí deja recogiendo y más noche o a la madrugada pasan recogiendo, pero es molestoso porque a veces van pateando los niños, los perros, riegan y como ven que estaba basura ahí, siguen botando. Entonces, da un mal aspecto. Hace falta entonces que el famoso Parque Sucre vuelva a tomar vida. Mejorar su ordenamiento y contribuir al mismo es tarea de todos. Para TBS Noticias, Lineth Boada.